Y hoy vamos a hablar acerca de José sueña ser grande Ese es el título pero vamos a hablar acerca del segundo punto La túnica de José pero para eso de brincarnos al capítulo 37 Acuérdese que nos quedamos en el capítulo 35 Se acuerda usted verdad cuando Jacob regresa a Betel Y es ahí cuando hago un recapitulado Es ahí cuando en el capítulo 35 la muere Raquel fíjese Raquel y quiero llevarlos ahí vaya al 35 solo para darle una refrescada Ya que no lo ampliamos el tema pero quiero retocarlo un poco 35 16 y hasta el versículo 20 es ahí donde Ya Jacobo Israel va rumbo a Betel amén Dice ahí ya está ahí después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra Para llegar a Efrata cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto Fíjese y aconteció como había trabajo en su parto que le dijo a la partera No temas que también tendrás que este hijo Mire ya había nacido este niño todavía no verdad Estaba en el parto ahora como la partera se da cuenta que va a ser un niño Que misterio no hermano No había este Como ahora como se le llama Eso verdad Para saber el sexo si es niña o niño Fíjese O sea que Que sería que estaban más avanzados que nosotros hermano Fíjese Claro que no había la tecnología pero Ahí le pregunta a Dios cuando llegue ahí amén Y luego sigue el versículo este 18 verdad dice Y aconteció que al salirsele que hermano El alma pues murió y llamó su nombre Benone Más su padre lo llamó Benjamín Fíjese bien Aquí hay una muerte La mujer de este varón llamado Jacobo Ya ha cambiado el nombre Dios Le da la bendición a Raquel De que cuando De tener hijos porque acuérdense que ya lo vimos mucho atrás Ella no podía verdad Pero Cuando iba en camino a Betel Ahí muere la amada acuérdense Esta mujer era la que amaba este Jacobo Pero Fíjese por eso me recapitule A este versículo porque como su mamá le puso Hijo de que De dolor Y Benjamín Y este El padre le cambia el nombre Por eso hermanas en Cristo Si fíjese bien Escuchen Si es bien importante que Usted como madre y padre Le ponga Buenos nombres de sus hijos Amén No nombre del artista Fíjese Nombre Que tenga un significado bíblico Porque mire Miren Léalo pues el versículo 18 Y aconteció que el salirse que El alma O sea que aconteció que ella murió Por eso nosotros somos Tripartitos verdad Cuerpo El alma y que Y el espíritu O sea ella muere Se le sale el alma El alma El ser viviente Y murió Por eso un día A usted se le va a salir eso hermano Cuando Solo Dios lo sabe Ahora Para donde va Si está en Cristo Vamos a la morada celestial A su nombre hermano Si no está en Cristo No se haga ilusiones Que va a estar con Cristo Amén Así es la realidad Pero el versículo 19 dice Así murió Raquel Y fue sepultada en el camino De Efrata Cual es Belén Hasta ahí le vamos a dejar Solo quise Para que mirara Murió Ella le puso el nombre Pero El esposo se lo cambió Rápido Dijo no Porque cada vez que Mencionen el nombre De mi hijo Voy a recordar La muerte De mi esposa Por eso es que Le cambió el nombre Y luego En este mismo capítulo 35 Vemos que Rubén El hijo de Jacob Duerme Con la esposa De su padre Mire que tremendo Porque Váyale poniendo ojo Porque Le puse El título La túnica De José La túnica No solamente Significaba Grandeza No pongale ojo Amén A veces se hacen actos Y se te pongo La túnica Espérese ¿Qué significa La túnica? Eso por eso es que Le vamos a ver Mucho más adelante Y Y este hombre Llamado Que Rubén Duerme Con vila Fíjese La mujer De su propio Padre Claro Que no era mamá De él Sino era mujer De su padre Le pregunto ¿Era agradable Entre los ojos De Dios? No hermano No 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 ¿Cómo se va a meter Con la mujer De su padre? Y luego En el versículo 27 29 Pues ahí donde Muere El abuelo Isaac A mí Vaya Vaya el 27 Por favor Vamos a leerlo Mire Cómo Cómo estaba Isaac Cuando muere Y también Le toqué Este punto Porque usted Le voy a recordar Algo que Le dije hace Muchos Unos Mes No sé Cuánto Que se recordara De Isaac Más adelante Después vino Jacob A Isaac Su padre A Mamre A la ciudad De Arba Que es Hebrón Donde habitaron Abraham E Isaac Versículo 28 Fueron los días De Isaac Cuántos Léalo conmigo 180 años Y exhaló Isaac el espíritu Y murió Ok Cuántos años Tenía Isaac Ahorita Pero se acuerda Usted Cuando Cuando Isaac Le dice A su hijo Esaú Mi hijo Ve Al campo Y mátame Un animal Porque ya me voy A morir Se acuerda usted Verdad Sabe cuántos años Tenía ahí Tenía aproximadamente 100 años Fíjese O sea que Isaac me recuerda De esas señoras Que son manipuladoras También Que tienen su hijo Aquí en Estados Unidos Ya me estoy muriendo Ya tienen 100 años Y no se mueren Mándame Para el doctor Y allá va el hermano Espero que No me esté escuchando Alguien aquí Bueno Por los que me están Estoy grabando Mándame Mira que ya Estoy muriendo Estoy débil Ya han pasado 10 años Y no se ha muerto Hello La manipulación No es buena Hermano Amén No es buena Porque Por eso es que Isaac En la manipulación Le dice Ve Y mátame Un animal Y tráemelo Y guísamelo Porque ya Estoy a punto De morirme Y no se murió ¿Cuántos más años Pasaron? 80 años Y no se murió Aquí si ya Le llegó la hora Tarde o temprano A todos Se nos va a llegar Hermano Tarde o temprano Si el señor No viene ¿Verdad? Pero mire Lea pues Ay creo que me metí En profundidades ¿Verdad? Digo profundidades De manipulaciones ¿Quién vive hermanos? Bien Y fueron los días De Isaac 180 años Exhaló Exhala el espíritu Y murió Y fue recogido A su pueblo Viajó lleno Y viajó lleno De días Y los sepultaron Esaú y Jacob Y sus hijos Ahí Fíjense bien En el capítulo En el capítulo El versículo Que leímos Es la última vez Si no Me equivoco Es la última vez Que Esaú Y Jacob Se juntan Ya de ahí Cada quien Se agarra Por su lugar Ahora No leímos El 36 Porque voy a hacer Este recapitulado Del 36 Habla de toda La familia De Esaú Ahí menciona Que Esaú Sus descendientes Sus hijos Y solo en ese capítulo Desde adelante Ya no se llega A mencionar Casi Solo ahí Se menciona Que Enterraron A su padre Y cada quien Se fue Por su lugar Y si Si usted ve Si usted lee La Biblia Esaú Ya no se Más adelante No se menciona Como Esaú Sino como Los hijos De Edom O los de la ciudad Edom O sea Eran los hijos Los descendientes De Esaú Después cambian El nombre A Que lo expliqué También A Edom Por eso usted lee La Biblia Y dice Y le hablé A Edom Pero refiriéndose A los hijos De Esaú Ya Mire Ya de aquí En el capítulo 36 Menciona Los jefes La familia De Esaú Pero ya de ahí Esaú Sale de la escena Se va Porque quien es El protagonista Ahora Ya no es tanto Ni Jacobo Sino quien viene A tomar la escena José Y el cual Hoy vamos a empezar Quien vive hermanos Espero que en este Recapitulado Me haya ido siguiendo Y haya ido entendiendo Les dije De la túnica Y vamos allá Vamos a leer Pues el 37 1 Porque ya lo leímos Pero para darles Una refrescada Al cerebro Ya está ahí 37 1 Habitó Jacob En la tierra Donde había morado Su padre En la tierra De Canaán Y luego el versículo 2 Mire vaya mirando Las cualidades De un joven De 17 años De 17 años Hermano Dice Y el 2 Esta es la historia De la familia De Jacob José Siendo de edad De 17 años Apacentaba Las ovejas Con sus hermanos Y el joven Estaba con los hijos De vila Y con los hijos De silpa Mujeres De su padre E informaba José A su padre La mala ¿Qué? Fama De ellos La mala Fama De sus hermanos Hoy podemos decir Algunos Lo pueden decir Que José Era soplón Pero no era soplón Es que José Era leal Amén Íntegro Sincero Honesto Por eso Yo he leído La Biblia Hermano En realidad Yo creo que Si la he leído Ya Y Tengo unos apuntes Que en la Biblia Hay Dos jóvenes Que no se les ve Tacha Sinceramente Dos jóvenes Digo Cuando Tacha De adulterios De De robar Y sabe Quienes son José Es uno De ellos Ya Usted Lo leyó ¿Verdad? ¿Quién es el otro? Daniel Hombres Intachables Porque Oye Pero David Sí David Se metió Con la mujer Que no tenía Que meterse Claro Dios lo perdonó Pero no es porque Usted Se vaya a agarrar Como David No como quiera David se echó Una rayita Hoy le hice La canita blanca No Pero David Esa canita blanca Le trajo Muchos dolores A su casa ¿Sabía eso hermano? Le trajo Muchos dolores Fue tanto Que hasta le violaron A una hija Que al rato Lo vamos a ver ¿Por qué? Fíjese Por eso cuando Yo leo la Biblia Y veo Estos dos personajes Y digo Wow Que integridad De esto Le pregunto ¿Se puede vivir En integridad? Amén o no Amén hermano O ellos Tenían otro Dios No ¿Por qué? Fíjese bien Porque el pensamiento Viene De ir a pecar Si usted me dice Pastor Usted no tiene Malos pensamientos Fíjese que sí Sí Fíjese Que de repente Quiere agarrar un leño Como usted y yo también ¿Quién vive hermano? Sí Fíjese Sí Pero como Dios Ha depositado Un dominio propio Por eso es que no lo hago Porque ha depositado Un dominio ¿Qué? Propio Llega un día Un joven De esos jóvenes Que van A pedir consejo Pero ya llevan Otra Otra idea Y le dice A su pastor Pastor Usted Usted predica Tanto Tanto De Que no Pequemos Y yo le vengo A pedir un consejo ¿Qué puedo hacer Cuando quiera ir a pecar Como soy joven Ahí me gusta El baile Me gusta Pues a veces Robarle a mi padre De la cartera Cuando se duerme Y el pastor Le dijo Jugando Bueno Si jugando Pero lo comenta Cada vez Que quieras Ir a agarrar Dinero A la cartera De tu padre Prende un cerillo Y póntelo En la mano Ay pastor ¿Para qué me vienes A pedir consejo? ¿Quiere que te diga Ve y róbale más? A veces A veces Pide consejos Y a usted no le gusta El consejo que le dan Sino que quiere El consejo que a usted Le agrada ¿Alguien está aquí? ¿Verdad? A veces El consejo No va a ser A tu agrado Va a venir Conforme a la voluntad Del padre Que viene El sabio consejo Mire En estos versículos Ya le puse Esta plataforma ¿Verdad? Dos jóvenes Que yo no veo Que se tacharon José Por eso es que Por eso les digo yo José ¿Cuántos años Tenía hermano? Hermano mire Que en este tiempo Bueno no aquí Aquí no hay nada En de esas Que hay jovencitas Y jovencitos Tan mentirosos Hermano Pero tan mentirosos A su corta edad Terribles hermano Terribles Y le preguntas A la mamá O al papá Un ejemplo El papá Le habla a la hija O al hijo Mijo ¿Dónde andas? Mami aquí estoy Miren En el cuarto O acá Y andan En la parranda Y así Quieres ser Bendecido Así quieres Ser prosperado ¿Cómo va a ser Mentiroso? No ¿Ve a las cualidades De José Hermano? Que nos cuesta Y decir Mire papá Anda aquí En la pachanga Pues que le voy a hacer Claro que el papá No te va a felicitar Y sabes que Mi hijo O mi hijo Vete Vete Y vete A la casa O vente A la casa Pero que usted No va a ir a sacar El hijo De la oreja No, no Ya no se puede Pero si podemos Hablarles Dísele Mire Lo que está Haciendo Te va a traer Consecuencias Y por eso Es que José Por eso mire Una persona Leal Fíjese bien Se está aproximando Para estar arriba Sinceramente Amén En estos versículos Yo pude sacar Algunas cualidades De José Escúchelas Usted puede sacar Otras verdad Pero como no está Aquí usted Estoy ahorita Y después Usted la saca Primero Era un joven De 17 años Segundo Fiel a su padre Así como los jóvenes Que están aquí Fiel Honestos Amén hermanos Segundo Honestidad Y pureza En él Tercero Claro Fue el favorito Y su padre Le regaló O le dio Una túnica De colores Incluso Fíjese Y voy a entrar En esto José Es un Se le llama Es un tipo De Cristo Fíjese Quiero que usted Me ayude Mientras mi hermano Acata al técnico Va a poner las citas Acuérdese bien José Fiel A su padre ¿Cuántos años Tenía José Hermano Una vez más? 17 Y todavía Obediente ¿A quién? Wow Habrá un joven De 17 años Que me está Escuchando Alguien No Pastor Ese era el tiempo De ellos No El Dios Mío No cambia El Dios De ayer Y de hoy Dios No cambia Cambian los hombres Y las mujeres Pero Dios Sigue siendo Dios Aleluya Por eso es que José Llegó a estar De creer Hermano Por eso mire Incluso para uno Como ministro Para mí No cualquiera Puede ser Pastor No 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 Primero tiene que ser Llamado ¿Qué? Por Dios Ahí sí Pero Dios Va a llamar Al fiel Fíjese Idóneo Marido De una sola ¿Qué? Ahí está Quien vive Excepto Que se le muera A la esposa Queda libre Váyase A hacer la vida Amén O el esposo Viceversa Pero un 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 Este México Espero que no sea Mal la palabra Para algunos Países Un pícaro Que Hermano Mire No es mala Palabra ¿Verdad? Ya no me gusta Mi esposa Ya cambió En la iglesia Le puse al ojo A la muchachita De 15 Y dice El espíritu Que me la agarre ¿Cuál espíritu? ¿Quién vive? Claro Si yo creo Que si un Alguien peca El Señor Lo restaura Por supuesto Pero estamos hablando De la fidelidad De José ¿Por qué? ¿Por qué? Mire José Le fue fiel Al No solo Al faraón José Le fue fiel A Potifar ¿Sabía eso? A Potifar Ya me adelanté Porque la mujer De Potifar Se quería acostar ¿Con quién? Pero cuando Si usted lee La Biblia Que mucho más adelante La vamos a leer A ver José no dijo Ay no No le dijo Dios me libre De fallarle ¿A quién? A Dios Y al hombre Que me puso Aquí como Líder En su casa Fíjese Esas palabras De fidelidad Hermano Y luego Llega El faraón Era fiel El faraón Le dijo ¿Sabes qué? Este jovencito Este jovencito Solamente yo Voy a estar Más arriba De él Y de ahí Él es el segundo ¿Fue fiel José O no fue fiel José? Por eso es la palabra Los que son fiel Con Dios Dios es fiel Sea fiel A Dios Hermano Sea fiel Evitémonos Dolores Hermano Amén No dólares De dinero No Dolores Fíjese que Fíjese que Hablando De dolores Alguien se ha quebrado Una costilla Hermano Bueno Fíjese que Estaba en la casa Yo le dije A mi esposa Para irse con Cristo En un rato Hermano Así de sencillo Me quedé con mi hijo Ya vuelvo al mensaje Pero para que vea Le hablé de dolores Y no sé Solo me tropecé Así hermano Ahí donde vivo Y el sofá Tiene una esquina Así Y fue a dar Aquí hermano Aquí Hasta tronó Y caí temblando Y lo más terrible No fue el golpe Sino fue lo que yo Escuché Y cada vez Que camino Me hace Y cuando Le digo Que me agacho O sea No me duele El dolor Si no más Me da ansiedad De escuchar El que Y luego Mi esposa Es lo que a mí Me está Estorbando Y eso El dolor El dolor pasa Es lo que más Si me agacho Pero es parte De la vida Que me voy a quedar A hacer la casa Asentadote Acostadote Hermano Si aquí está El doctor De doctores Que puede pegar Que puede sanar Que puede restaurar Yo lo creo Hermano Yo creo En el Dios Poderoso En el Dios Que hace milagros Claro Y eso Me motivaba Mucho Bueno ya entro Me motivaba Mucho Que Yo hablo De las glorias Pasadas Porque me ayudan A activar Mi fe Allá en nuestros Países No es como Aquí Aquí A nuestros hijos Les dan Mary Kay Algo así No Ya si el niño Ya empieza A toser Al doctor En vez de venir A decirle Señor sánalo ¿Verdad? Y a uno Dice Ay me siento Con calentura Ve al doctor Y que te haga Un examen Entonces Este Un día Estaba un hermano Américo Que se le Ya creo Que partió Con el Señor Y se anunció En la radio Viene el hermano Américo El evangelista Que Dios Lo usó En milagros Yo escuchaba Y en el pueblo Se corre la voz ¿Verdad? Usted sabe Que es de pueblo Y decían Mire Viene el hermano Que dice Que Dios Lo usó En milagro Y me recuerdo Que traían Una niña De la edad De mi niña Enfermita No No Nunca Pues no había Dinero Principalmente ¿Verdad? Para que fueran Y ella lleva La niña Y la llevaban Nunca se me Olvida Y el hermano Empezaron a cantar Y nunca se me Olvida Que le decía El hermano Américo Hermano Yo voy a hacer Milagros Y todos Y decían Solo empiecen A cantar Cristo Tiene Poder Todos Cristo Tiene Poder Y se Hagan la fila Y me acuerdo Fueron varios Y nunca se me Olvida Esa niña Porque aquí está En el estado En la ciudad De Richardson Va y pasa La niña Y Cristo Iba tocando Cristo Tiene Poder Cristo Tiene Y luego Tocándolo Y Y Caían Y la niña Llorando Hermano Y Dios Hacía milagros Le pregunto ¿Era otro Dios? ¿O es el mismo Dios? Bueno Aquí está Aquí presente Vaya pues Haga por Diga Señor Sé que estás Aquí Gracias Señor Pero como no hay Evangelista Internacional Pues aquí va Pasen al frente Bueno José Hermano Vuelvo al tema Por eso es que le digo Me agarro Y sé que Dios Hace milagros Y sé que Dios Sana Yo creo eso Amén Yo le he enseñado A mi familia Creemos en el Señor Que hay que visitar Doctor hay que visitar Eso no vamos a Llegar a un legalismo No, no, no Vaya No se vaya A dar el cuartazo Por culpa De uno Mire José Es un tipo De Cristo Le decía yo José Mire Lea Génesis 37 3 Bueno ahí donde Está más adelante Fíjense que dice Y amaba Israel A José Más que a todos Sus hijos Porque lo había Tenido en su vejez Y le hizo una túnica De colores Fíjense bien Y en Mateo 3 17 A ver si mi hermano Técnico Lo tiene Por favor Mateo 3 17 Y para yo No moverme Tanto Vamos estamos Mirando que José y Jesús Eran amados Por sus padres Verdad que José Era amado Por su padre Lo leímos Verdad Fue tanto que le Regalaron una túnica Y aquí en Mateo 3 17 Dice He aquí una voz De los cielos Que decía este es Mi hijo Que Amado Encuentra similitud Entre José Y Cristo Si Claro Y luego José Empezó Su ministerio Terrenal Aproximadamente A los 30 Años Acuérdense Que era 17 Cuando estaba Ahí Cuantos años Son de 17 A llegar A 33 Cuantos años Tuvieron que pasar Más 16 Verdad Hermano 16 años De prueba 16 años Vendido 16 años En la cárcel Injustamente Pero Todo El que es fiel Fíjese bien El que es fiel Dios Lo pone En alto Eso sí Eso sí A los mañosos No les va bien José Fue vendido Por sus hermanos José Lo aventaron En el pozo Por eso a veces Yo no comparto Muchos Bueno Mejor Que dice hermano Lucas 3 Hermano técnico Lucas 3 23 A ver Y el mismo Jesús comenzó A ser como De 30 ¿Qué? Años Hijo de José Como se creía Que fue El hijo De Eli Ahí dice Eli ¿De cuántos años Empezó Jesús Su ministerio? Vaya ¿De cuántos? Hermano Por favor Ponme Génesis 41 46 A ver Si es ese Versículo Por favor Jesús De 30 años Y era José De edad ¿De cuántos? Hay asemilitud En el comienzo El ministerio De Cristo Jesús Y al de José Dígase Un tipo ¿Qué? De Cristo Ya estaba Anunciándose La fidelidad Y luego Que José Fue odiado Por sus hermanos Por eso es que Lo avientan A lo Y por eso es que Lo venden A ver hermano Por favor Si me busca Génesis 20 30 Vamos ahí Porque ya estamos ahí 37 31 Y mientras Mi hermano técnico Va ya Al libro De Juan 19 23 Y mientras Nosotros Vamos a Génesis 37 31 Dice así Si está ahí Verdad Nada me dice Entonces tomaron ellos La túnica De José Y desgollaron Un cabrito De las cabras Y tiñeron La túnica Con Sangre Fíjese El odio La envidia De sus hermanos Lo mismo le hicieron A Jesús Fíjese Allá en En el libro De Luke Donde le dije Hermano Juan 19 23 ¿Qué dice Mi hermano? Dice Y como los soldados Hubieron crucificado A Jesús Tomaron ¿Qué? Sus vestidos Hicieron Y lo partieron ¿Qué? En pedazos ¿Qué hicieron Con la túnica De José Hermano? Mataron Un animal Sus hermanos Derramaron La sangre Sobre La túnica Y se lo llevaron A su padre Le pregunto A Jesús Dice que Le pegaron Y de sus lomos Brotaban ¿Qué? Sangre El profeta Lo dice Despreciado Y desechado No había Figura en él Todo estaba Desangrado Le pregunto La túnica De Jesús Tenía sangre Y la túnica De José ¿Qué? Y le pregunto Lo crucificaron Claro Los judíos Romanos Pero aprobaron A los romanos Pero lo aprobaron ¿Qué? Los judíos Díjese Similitud En la vida De José Y en la vida De nuestro Señor Jesús Pero bueno Ese era un tipo Pero una de las cosas Que ellos Lo rechazaron Pero nosotros Lo hemos recibido A su nombre Hermano Mire Ellos lo rechazaron Y por rechazarlo Obvio Están en espera ¿Verdad? Que al rato Cuando la iglesia Se vaya Los ojos Se le van a abrir Pero A nosotros Ahorita Está el tiempo Libre Para todo aquel Que quiera venir A Cristo Por eso es que Estamos predicando Hoy A Cristo Que vengan Al arrepentimiento Aleluya Que vengan Y reconozcan A Cristo Como su salvador Ese es lo fuerte Al que vive Hermana Al que reina Entonces Por eso es que Hoy la iglesia Está Hay mucho más Ejemplos Pero ahí le voy a parar Por el tiempo Porque ya Ya me avanzó El tiempo Hay mucho más Las similitudes De De fidelidad Bueno acuérdense Que dice Hay otro Con este cierro Este puntito Que Jesús fue tentado ¿Qué? En todo ¿Verdad? En todo Cuando ven todo José fue tentado Y Jesús se dio Hermano José se dio Fíjese Hay similitud De fidelidad ¿Por qué A los hijos De Jacobo Jacobo No Jacobo ¿Verdad? No les puso la túnica ¿Por qué no? Ellos no eran fieles Eran tramposos Como su padre Se acostaban Con la mujer Que no debían De acostarse El único fiel Bueno Benjamín también ¿Verdad? Pero estamos hablando De ¿Cómo se llama? El menor hermano Se me fue El menor ¿Cómo se llama? ¿Verdad? El menorcito No se habla mucho Pero José Entra más A la escena Y vamos a ir Concluyendo En el capítulo 37 Versículo 2 Ahora sí Vamos a leerlo Y déjeme leer En esta versión Que yo me gusta En la 37 Versión Nueva Traducción Porque es más Entendible Para mí hermanos Yo creo que También para usted Ok Dice Cuando José Tenía 17 años Lo vuelvo a leer Ayudaba a sus hermanos Y los hijos De Vila Y de Silpa A cuidar las ovejas Pero José Le contaba A su padre Lo malo Que se portaban ¿Qué? Sus hermanos Le decía yo Que José Informaba La mala fama De sus hermanos Fíjese Eran Mala fama Pues se portaban mal ¿Qué hacían? Pues ya sabe Y luego José era leal José Ahora A veces uno Dice Ay no seas Bocón Disculpa la palabra No seas Chismoso Ya le vas a ir A contar al pastor Que me miraste En otra iglesia ¿Quién vive? Yo algo aprendí hermano Bueno Dios bendiga A los que vienen De viaje Que vengan ¿Verdad? Obvio Pero usted Tiene una iglesia Donde congregarse Excepto que no la vea Como su iglesia Eso sí Adiós ¿Verdad? ¿Quién vive hermano? Dígese José por eso es que llegó Arriba Por eso Por eso que su padre Miró algo A pesar de que era el menor Y era de la mujer Que amaba De la que estaba enamorada De la que llora Cuando se muere Y lo entierra En un lugar especial Pero ya Él miró Que José Era diferente A los demás Era diferente A Rubén Era diferente A Simeón Era diferente A Leví Era diferente Por eso que Le dice Fidelidad Y sabe hermano Todos miren Yo aprendí Y bueno No le iba a mencionar Pero lo voy a mencionar Yo aprendí algo Se lo he dicho Cienes de veces Cuando yo empecé El cristianismo Me empecé a juntar Lo bueno que ya no están En la iglesia Porque ya Ya no ven las predicaciones Porque no olvídese Me empecé a juntar Con un grupito hermano De hermanos Que querían ser evangelistas Que querían ser cantantes Y se salían hermano Se salían a cantar Que en ese tiempo No había redes Como ahora ¿Verdad? Hoy usted le sacan La carita bonita Que tiene Y hasta ahí Y en ese tiempo Yo nunca se me olvida Porque algo yo sí A mí me ha gustado La sinceridad Sinceramente hermano A mí la hipocresía El jugar con la gente No, no me gusta No me gusta Yo siempre he sido Tratado Le digo A mi familia Sinceramente Me gusta que me hablen Con la verdad Amén Con la sinceridad Porque Cuando alguien ya lo veo De leal Hay que solo Dios tiene que ponerme El sentir Para que yo vuelva A sentir A esa persona leal Sinceramente Amén Entonces Un día Un hermano De la iglesia Que estaba en la radio Locutor Dijo hermano Va a haber una actividad En la iglesia Tal Y estamos buscando Cantantes Y en ese tiempo Fue aquel amigo Roger Y otros más Lo menciono Porque usted Algunos lo conocen Y además Y como yo quería Ser cantante Fíjese Yo cantaba Los de José Holguín La isla de Patmos Y me los aventaba Y aquel quería ser Como Luis Felipe Solano Y el otro Cada quien Íbamos con pistas Hermano A la iglesia Pero lo malo Aquí voy Lo malo No es de que usted Ande en una iglesia No porque usted Puede ir y visitar ¿Verdad? Lo malo es de que En su iglesia Hay actividad Y usted se vaya allá Y no venga a su iglesia Ahí se es el problema ¿Me entendió verdad? Ahí si me entendió Que hoy jueves O haya vigilia Usted No venga a la vigilia Y se vaya a otra vigilia Porque allá hay profecía Y aquí no hay profecía Aquí hay regañada Ese es lo malo Esa es la verdad Entonces Lo malo no era Es que No era que Fuéramos a cantar No Lo malo es que No le dijimos al pastor Y además Había vigilia Ese era lo malo Ese era lo malo Porque A Dios le agrada ¿Qué? La fidelidad ¿Quién vive hermano? José era fiel Amén o no amén Ahí estamos mirando O sea El problema El problema No es que usted vaya Usted puede ir y visitar Cuando no hay actividad Ahí si ¿Verdad? Puede ir Tenga ordenada su casa Los trates bien limpios Que no haya un tiradero Cucarachas Allá Cucarachas Desinfecte todo Y así váyase Porque Dios es un Dios de orden ¿Sabía eso hermano? Porque ahí estamos Estamos mirando La lealtad De José ¿Por qué llegó Llegó allá? Y dice Yo quiero ser como José Pero no son leales Pero nada pasa Entonces Le digo Lo malo no era Es que yo me fuera Y pues Y el hermano le dije Hermano Este Y Ay vigilia No hermano Como quiera El Dios de allá Es el Dios de acá ¿Cuál es el? Miren Que es bíblico ¿Verdad? ¿Le han dicho o no Le han dicho hermano? Eh Como quiera Allá está Dios Pues sí Pero es que Dios Es un Dios de orden No es un Dios de desorden Porque José tenía Un Dios de orden Amén Y José era de orden Pero es que Los desordenados No llegan lejos Hermano Entonces Este Pero Es la única Única vez que yo Me fui Sin pedir permiso Claro Alguien dice Ay pero yo al que le temo Al rey Ah sí mire Bien bíblico Entonces Nos fuimos Me montamos en el carro Pero lo curioso Está aquí Yo iba con temor Porque Pues Yo no Estaba tan Espiritual Crecido Por decirlo así Pero Yo tenía Espíritu Santo Amén Y cuando Bajamos a echar Gasolina Hermano ¿Sabe qué? Ahí nos dejaron Los cantantes Mira ahí los dejaron Se fue el hermano Y se lo olvidó Creo Se quedó Roger Se quedaron Ahí estábamos En el mero centro En la noche Hermano ¿Dónde están los cantantes? No Los cantantes Estaban abandonados Hermano Y como había Más hermanos Entre comillas Espirituales Bro ¿Y qué vamos a hacer aquí? Nadie De tiempo Nadie tenía teléfono Hermano Nadie Vamos A marcar un teléfono Público Hermano Que si tenía un teléfono Hay un grandote Ahí Hermano ¿Dónde están? Nos dejaste Acá hermano Dice Ahí quédense Busquen Ah mira Pero bien merecido Fíjese Bien merecido Oye Mira el diablo No Ahí no está el diablo Hay desorden Ahí Amén Entonces Aprendí Y el Ese El hermanito Roger Que me ve Y me escucha Y dice Sabes que hermano Ya no vamos a ir a cantar Vámonos para la Para la vigilia Ya llegamos a la vigilia Ya estaban orando Ahí a pedir perdón A Dios ¿Quién vive hermano? Está entendiendo Por qué A José Llegó A ser leal A Dios A Dios le gusta La lealtad Hermano Usted que ya está En el camino Del Señor Sea leal Con Él Y por eso Dice a Dios A los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan A bien Siga amando A Dios Pastor Pero Si lo ama Las cosas Que le están pasando Le van a ayudar A bien A su nombre Si Le van a ayudar A bien Si usted es fiel Con Dios Confiel con Dios Entendió Verdad Que Una de las Cualidades De José Es de que Era íntegro Leal Y les comenté Yo Daniel y José Son los que yo He hallado Más o menos En esa línea Claro hay más Verdad Pero tuvieron Sus ciertos Cosas que cometieron Pero estos hombres Intachables Para mí Para mí O sea que No se les ve Que hicieron Cosas Como un ejemplo David Un ejemplo Pedro Maldijo a Jesús Bueno Verdad No maldijo a Jesús No que Empezó a hablar Maldiciones Pero bueno Vamos a concluir Lea el versículo 3 Y con ese versículo Terminamos Y amaba Israel a José Y amaba Israel a José Más que a todos Sus hijos Porque lo había Tenido en su vejez Y le hizo una túnica De diversos Que colores Fíjense La túnica De colores Es que Hay versiones Que dicen Que era una túnica Yo tengo Varias versiones Hay una Hay una traducción La vulgata Que se le llama La que se acerca Más Acuérdense Que la Biblia Ha sido traducida Por varios Traductores Verdad Y algunos Ciertos rencores Contra Los hijos Empezaron A sentir mal Porque él Prefería Pero Es que José Era leal Y sabe que Se acuerda Usted Y con eso Voy a concluir La túnica De colores Se le daban A las personas Vírgenes Fíjense Vírgenes Y lo vamos a ver En la Biblia Por eso es que Algunas versiones Lo mencionan Que José Se conservó Puro Hasta llegar Cuando se casó Allá en Egipto Por eso es que Lo menciona Leal Fiel Al igual que Lea Vamos a ver Primera Segunda De Samuel 13 7 La túnica Decía de colores Es una túnica Que no la tenían Los hermanos De José Porque ellos No eran leales Eran mentirosos Pues se metieron Con Mataron A los de Siquem Asesinos Fíjense Eran tremendos Y además Dios Estaba Con el hombre Íntegro El joven Íntegro Llamado José Miramos que José era Íntegro Le decía yo Era leal Y vamos a ver Porque Es la misma Versión Que se ve Ahí la túnica En la versión Que yo les decía En el diccionario Lo avienta A la túnica De esta muchacha Y léalo Por favor Segunda De Samuel Hijo 13 17 Póngale Mucho Ojo Hay similitudes Si llegó ahí Mijo Mire Antes Llamando Su criado Que le servía Dijo Échame esta A ella Fuera Y tras ella Cierra la puerta El 18 Mi hijo Por favor Mire lo que dice ahí Y tenía ella Sobre sí Una ropa Que De colores Es túnica Ropa Traje que Las hijas Vírgenes De los reyes Que Vestían Ahí está La ropa De colores Un comentarista Lo Lo expresa La cual Se asimila Que se le Daba Que se le daba Que es parte Solamente A los jóvenes Leales Como esta muchacha Esta muchacha Cuando estaba En la virginidad Por acuerdos Estamos hablando De la hija De David Que su Medio hermano Amnon Se enamora De ella Y la fuerza Tiene relaciones Y Vestían En el tiempo De De ese tiempo Las hijas Las muchachas Que eran vírgenes Todas las muchachas Cargaban Esta túnica De colores Cuando se casaban O perdían La Por decirlo así Como en este caso La virginidad Rasgaban Sus vestidos Símbolo De dolor Como Como Esta muchacha Como fue violada Dice Se quitó La ropa Y la partió Simbolizando Que así había perdido Su virginidad Con dolor Partió La túnica De diversos colores Y la tiró ¿Me entendió O no me entendió Hermano? Si no pues Un día me va a entender Y tenía ella Sobrese una ropa De colores Traje que las hijas Vírgenes De los reyes Vestían Échalo pues Fuera a su criado Y cerró La puerta Tras ella Versículo 19 Mi hijo Y con ese A ver que dice ahí Entonces Tamar Tomó ceniza Y esparció Sobre su cabeza Y rasgó La ropa Ella misma Ella misma La rompió De colores Que estaba vestida Y puesto sus manos Sobre su cabeza Fue gritando Ahí está Ahí concluyo Entendimos Por qué La túnica De José Era de colores ¿Verdad? Y que claro Que también Se le daba A los reyes También hay muchos Significados Pero esto Es parte De eso Puede darle Un aplauso Al que vive ¿Qué hay que aprender En todo esto? Bueno La fidelidad Todo ¿Verdad? ¿Para qué le voy a hablar Hebreo Si yo no lo entiendo Ni usted menos Quizás ¿Verdad? Mejor le he hablado Español Fidelidad Póngase de pie Así Sencillo Quiere Quiere Llegar lejos Sea fiel Sea fiel A Dios Sea leal A Dios Sea leal A Dios Es todo